Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, Luis les traemos una nueva entrega, el Rebel Inc, este juego que te deja llevar tu propio gobierno árabe, pero con bicho, y estos bichos son los insurgentes. Vamos a jugar el desafío semanal y el estándar o el brutal, pues el brutal, tío. Y pone que todo el mundo tiene los mismos desafíos, juega a los mismos mapas, ¿vale? Y se refrescan cada semana, cambian cada semana. Las iniciativas educativas son más caras, las ONGs causan menos corrupción cuando financian iniciativas. Puedo elegir manualmente las ubicaciones de las guarniciones, y en zonas estables me dan más dinero. Comienzo con un mayor nivel de apoyo, pone que si los insurgentes son alcanzados por los aviones, digamos que se dispersan, y pueden huir a través de los ríos, tío, con lo cual es más difícil arrinconarlos. Buah, 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 buah. Bueno. Y aquí parece que no hay asesores, ¿no? Vale. Pues voy a empezar, creo que en esta zona de por aquí. Cerca de las montañas y cerca de las zonas urbanas. Muy poquito Intel, tío. Muy, muy poquito Intel. Darle aquí para que no haya mucha corrupción. Y de hecho, quizá lo siguiente va a ser... Si aunque sea alguna cosa social, el agua. Sí, Intel 2, tío. Tenerlo todo cartografiado. Lo siguiente quizá va a ser... Bajar un poquito la corrupción. Que está en 9, que se quede un poquito en menos. No piden nada, aunque eso pronto cambiará. Buah, esto me da igual, tío. A ver. Sí, esto quizá para que suba el nivel de apoyo. Que lo sube presente y futuro. Y ya quizá lo siguiente es ahorrar para... Para comprar soldados. Porque salen por el 2003, creo, los rebeldes. Aquí piden trabajos. ¿Esto cuánto me cuesta? Tres. Y esto cinco. Bueno, vamos a darle. Vale. Esto pronto hará algo de trabajo. Recordemos que le he dado al Intel este. Porque luego van saliendo en el mapa. Aquí interrogaciones. Y son campamentos de insurgentes camuflados. Y si esos campamentos no los destruyes. Van creando más insurgentes por la zona. Vale, pues... Sí. Exacto. Un azulito y verdes que se hagan desde ya. Ponte quizá por aquí. Vamos a ir quitándole zona roja a los insurgentes. Y así también empezaremos a ganar apoyo en estas casillas. ¿La corrupción cómo va? Le voy a dar porque creo que está bajita. 35. Bueno, bajita. Vale. A ver. Vamos a ir casi ya por los alrededores. Porque puede que por aquí haya algún campamento insurgente. Vamos a ver si lo buscamos. Lo encontramos y lo destruimos. Venga, quita esto. Vente para acá. A ver. Vente para acá. Me sigue creando bichos, tío. Eh, eh, eh. Se me están empezando a dividir. Pues... Tiene que estar por aquí. Tu madre en bañador. ¿Dónde estará el campamento, tío? ¿Estará aquí dentro? Simplemente para acá para atajar a estos mamones. Que ya se están empezando a dividir demasiado. Y quizá comprar otro azulito. Y las guarniciones. Ah, claro. Que puedo elegir dónde están. Pues quizá ponerla por aquí. Vale. Ja, qué gracioso. Vale. Y ahora este quizá... Ponte aquí para que estos... Bueno, hay que recordar que estos pueden pasar por los ríos, eh. Hay que recordarlo. Que pueden... O sea, ponte aquí para que vayan bajando, quizá. Para que bajen. Ya salen... Mira aquí un campamento. Sí, primero destruye esto, tío. Y luego ya veremos para dónde vas. Buah, 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 buah. Se me están desmadrando estos mamones. Vale, esto destruyelo. Vamos primero a atajar estos. Luego nos ocuparemos de estos de aquí. Vale, están acostados. Vente para acá. Tú ponte aquí. Como digo, para que vayan bajando. Mira otra guarnición, ¿no? Pues quizá... Por la... Aquí. Vale. Exacto. Ahora quizá... Tú ponte por aquí para evitar la tentación de que quieran cruzar. Corre, 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 corre. Tú ponte quizá para acá. Vamos a empezar a quitarle el terreno a estos mamones. Bueno, evidentemente. Sigue haciéndome más verdecitos. Y vamos a subir más el nivel de apoyo. Ahí. Ahora estos creo que empezarán a bajar. Ahí. Y ya pues... Sí, ya está. Un campamento. Vamos a darle quizá... A los avioncitos. No, esto no quiero yo. Me da dinero, pero es que le quita a los soldados verdes su fuerza. Otro verde, tío. Toma, mamón. Esto es hora que campe un poco a su ancha. Ya iremos a por ellos más adelante. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Baja, baja, baja! ¡Que rompen la guarnición! Me la han roto, creo. Me la han roto. Ponla quizá por aquí. Irán retrocediendo. Van a ir aquí, creo yo, que es la casilla donde pueden tirar. Toma. Bueno, a ver si con suerte tenemos aquí un reemplazo rápido. Y por suerte también me compensan. Me dan dinero por lo menos, tío. Es bueno siempre intentarlo. Y, y, y... Sí, voy a empezar a alegrar a la gente, tío. Sanidad y agua. A ver. Agua y sanidad. Y, ¿qué sitio requieren más la ayuda? Urbano. Bueno, pues por ejemplo, sí, vamos a hacer eso. Que el urbano se haga todo más rapidico. Ey, están perdiendo el combate. Tiene que haber quizá por aquí algún campamento de insurgentes no detectado. Si no ganan la batalla, puede que... No, aquí no creo que haya nada. Tiene que estar aquí el campamento, creo yo. Uy, por ahí se están dividiendo. Mal asunto. Y están atacando más una zona urbana que me quitan apoyo. Pues quizá entro aquí. Sí. Voy a hacer eso porque pongo aquí un fuerte. Y ya no pueden retroceder. Les cuesta más entrar aquí si hay un fuerte. Vamos ya. Aquí tiene que haber un campamento, tío. Por aquí. Tú vente aquí. Exacto. Vaya que quieran subir. Ya ve, lo he hecho, de hecho, antes. A ver qué más quiere la gente. Agua y sanidad. Y esta zona que es urbana también. Bueno, un poquito más de sanidad. Y un poquito más de anticorrupción. Voy a comprar la policía. Para que las zonas verdes ya por ahí no puedan entrar los insurgentes. Les cueste más. Vamos, es facilito que tendría que estar ya ahí. Venga. Aquí tengo algún campamento, tío. Vamos. Ya están rodeados. Ya morid. Cubrir. Y aquí no pasa nada. Y sí. Hay que bajar la corrupción un poquito, tío. Que parecemos la Junta de Andalucía. Y eso baja el apoyo, ¿eh? Cubrir. Y aquí no pasa nada. Estamos ganando el combate con el apoyo, con las guarniciones. Pues ya lo que hay que hacer es... Mira el campamento, como decía. A ver, vente. Mira, aquí hay uno, de hecho. Gracias al Intel lo sabemos. ¿Vale? Por eso he puesto el Intel. Vente quizá por aquí. Vente quizá por aquí. Aquí quizá un fuerte en la montaña. Bien. ¡Ey, ey, 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 ey! Tira para acá, estoy corriendo. Ya me han quitado el apoyo, pero bueno. Como los que ya están rodeados, tío. Este vamos a darle aquí una extensión corta. Y vente para acá. Ya están rodeados, tío. Están en la mierda. Bueno, pueden cruzar los ríos, ¿eh? Puede el tío este subir por aquí. En cuanto este esté por aquí, vengo para acá. Vente para acá, estoy corriendo porque no quiero que se suba. Ah, bueno. Aquí lo que hay que hacer ahora es comprar esto. Para que el Counter Strike no me cueste las pelas. ¿Vale? Sí, transición democrática y justicia universal. Sube el apoyo y aparte le darán más reputación en el futuro. Corre, tío, corre. Yo ahora sí creo que bajarán para abajo. Ah, bueno, no, porque está por aquí este. A ver, vete mejor porque no quiero que se larguen. Ahí. Llega este primero y ya está. Aquí, eh... Sí, bueno, guarnición. Ahí. Estos ya están muertos, por ejemplo. Están rodeados. Ahí. Ve, baja. O si no, espérate. Vente para acá, tú vente para acá. Mierda, eso ha sido un mal movimiento. Ha sido un mal movimiento ese. Ganos de reputación. A ver, un momentito. Pausa. Este lo que voy a dejar aquí un poco en barbecho. Este de aquí. Y este lo malo es que me la puede liar porque puede venirse para acá. Hombre, creo que puede haber policía. Aunque sea nivel 1. Retención corta. Corre, ven para acá. Copón. Esto va a ver si retroceden para acá. A ver. Se niegan a hablar si están en la mierda. Bueno, danos de reputación. Bien, tío. Vente que está tú para acá un momentito. Vamos a terminar de rodear a estos. Estos pueden retroceder, pero por ahora creo que no lo van a hacer. Vamos a ver si están en la mierda. Vamos a rodear primero a estos y que mueran ya de una vez. Exacto. Pero no han huido a ningún sitio. Por aquí el fuerte. Vamos a ver que otra cosita que es. Esto. Donde hay guarnición sube el nivel de apoyo. Y aparte me ayudan más en el combate. Y ya quizá... A ver, creo que... A ver, creo que... El ratón se me había ido. Sí. Me falla el ratón. Ahora el jamalají jamalajá. Y que los soldados construyan las mejoras donde están. Ya están muertos, tío. Ahí. Joder, ratón. Está fallando ahora, tío. Al momentito, vamos a pausar esto. Bueno, creo que lo arreglé. Vale, vamos a ver. Ganó reputación, pero el señor de la guerra se escapa. O a reptarlos. Bajan los hostiles locales. Creo que esto es mejor, tío. Y estos ya... Bueno, no se han... Tienen que huir para abajo. Venga, with... Exacto. Y ya se acabó aquí la broma, tío. Se acabó aquí la broma. Sí, quizá... Más trabajo en las ciudades. Que aquí es donde hay mucho apoyo. A más población, más apoyo, tío. Y este sin utilizar. Maravilloso. Y este baja aquí. Y ya aquí esto se ha acabado, colegas. Elecciones totales. Ganó 5 de reputación. Uy, la corrupción. Madre mía, cómo está la corrupción. Anticorrupción 3. Pero, pero, pero... No, 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 no. Mira, podría sacar quizá este. Pero espérate. Voy a darle quizá... A ver. Exacto. Este muere, así que... Sube tú para arriba. Y voy a empezar a mejorar quizá las carreteras. Esto... Amenazar. Bien, queréis... Si queréis tener aquí el control, pues no vais a poder, amigos. Os jodéis. Pon quizá aquí una guardia de acción. Venga, que estos moran ya. Ahí. Vale, pues ya. Tú te vienes aquí. Tú te vienes aquí. Tú te vienes aquí. Y este que sea el último no ir para allá. Joder. Eh... Bueno, extensión corta. Y voy a darle quizá... A esto. Para que no se hagan con el control de la zona todavía. Y quizá... Los drones... Que aumente la fuerza de los soldados. Y aumenta el tiempo, digamos... Mejor dicho, perdón. Lo puedo utilizar más veces en combate. Y aquí había un campamento. Que acaba de quitar el avión. Vente quizá para acá. A ver. A volver con supervisión. Para que no suba la corrupción. Y... 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 Comprar otro azulito. Voy a decirle que a este se vaya. Y que le haga otro... Que otro lo... Le haga el... El cambio. Ponlo por aquí. A ver. Tú te vas a ir. Y ponte tú aquí. Y lo siguiente quizá es comprar... Esto. Si se meten en cuevas, esto va a hacernos rápido. Vale. Ya despejadas, ¿no? Sí. Pues ya quizá... Ey. Vente para acá. Y estoy en el campamento. A ver. Cubrir. Y aquí no ha pasado nada. Y... Los tanques. Pero... ¿Es un verde o cuál es el que... Un azul. No. Desmantelar tanques. Pues que el azul lenteo después se tiene que ir. A ver aquí. Bueno. Intenta labrar. Vale. Esto ya se han escondido en las cuevas. Vente tú ya para acá. Y acabamos ya con esto. Vamos a tener las reglas. Aquí lo que voy a hacer quizá es... Acelerar. Que en todos los lados lo que yo ordene se haga rápido. La corrupción un 60%. No es más que pronto la voy a ir bajando. Anticorrupción 4. Ya con el tiempo irá bajando mucho. ¡Eh, eh, eh, eh! Vente quizá para acá. Y tú también puedes venirte quizá para acá. Por lo menos contener a estos tíos que no avancen demasiado. Un fuerte para acá. Para que... El fuerte sirva también de muralla de contención. Vamos. ¡Bum! Ya están muertos, tío. Bien. Presión sutil. A ver si baja el apoyo. Perfecto. Pierden apoyo los insurgentes. Ya les proceden aquí. Pero les pierden los soldados. Ya los matamos y se acuestan, tío. Pide agua, agua y agua, tío. Pide agua, agua y agua, tío. Bueno, pues agua ya tenéis. Quizá trabajo en los sitios estos de montaña. Venga, mata. ¡Ay, los ríos! Claro que me he olvidado de ellos. Bueno, pues... Ahí los tenía. ¡Oh, los tenía! Vente aquí. Vente aquí. Y vente aquí. Aún así creo que ya se han encerrado... Bueno, pueden... No, por aquí no pueden pasar. Están encerrados de todas maneras. Han muerto por aquí, ¿no? Ah, no están aquí. Bueno, vamos a dejarlo aquí un poco a su amor. Ahí, campamento fuera. Cuarto de reputación. Por esta casilla no pueden llegar. Están rodeados, tío. Vale. Venga. A ver, a ver, a ver qué más. Trabajo en zonas rurales. Educación. Preparar tierra para los refugiados. Aquí estoy, ya los matamos. Eh, están avanzando, tío. Menos más que por eso hay aquí un montón de... Mira, otra guarnición. Sí, pues ponla... Ponla quizá por aquí. Y ya, esos se han muerto. Con lo cual, tú te vienes aquí. Tú te vienes aquí. Este quizá que se vaya, ¿no? ¿O volver? Que se vaya a su casa, tío. Vente aquí. Y tú vente aquí. Ahora me salen estos aquí. No vamos a matar a estos y ya está. Cato de reputación. Bien. Y me salen también por aquí. Me cago en su madre. A ver. Pues cojo otro azulito. Bueno, este... Bueno, sí, sí hace falta que esté aquí. Presión sutil. A ver si ya... El rival pierde capacidad para los... Mira, aquí hay un campamento. Ya están muertos, tío. Vamos, morir, 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 morir. Morir, morir. Ahí. Pues vente para acá. Vente para acá. Quita esto. Vente para acá. Bien, habrá lecciones. Tú vente para acá. Y ya tú vente aquí. Esto ya está controlado. Cuanto de reputación. Yo creo que está controlado. Y de hecho pon aquí un fuerte. Para que no tenga la tentación de salir. No es que los insurgentes no entren aquí. Pero se lo piensan, ¿vale? A ver... Baja más la corrupción. Sí, vamos a hacer esto, tío. Caja que los combatientes insurgentes pierdan número. Sanamiento de agua. Ya la tengo construida. Vamos, pum. Campamento fuera. Mira, podrían quizá salir por aquí. Yo creo que no lo harán, pero... Eso, eso. Entrás de aquí, entrás de aquí, entrás de aquí. Cubrir y aquí no ha pasado nada. Ay, sí ha pasado. Me han pillado en bra... Eh, tío, eh. Mira, mira cómo están entrando aquí. Ahí. Y ya se terminan de encerrar. Perfecto. Esto lo voy a dejar aquí en barbecho, tío. Que aguante. ¿Dónde va ahí? Oye. ¿Troncos? A ver... Eh... Más trabajo para la gente, ¿no? Bueno, quizá mejorar las carreteras. Que es donde estamos luchando, ¿de acuerdo? Y aquí que sigan trabajando donde estemos, que trabajemos. Selecciones totales, 4 de reputación. Y aquí, 4 de reputación. Ahí, han muerto, tío. La policía puede que me haya ayudado a cargar... Ahora salen por aquí también. Qué cansinos que son. Entra que a ver si bien me los cargo. Ahí, se quedan sin su campamento y ya morirán. Bueno, estos pueden subir aquí arriba. A ver, ¿esto qué es? Pagar rescate. 81% pero ya está liberado. Bueno, vamos a liberarlo. Reputación. Saco ya los azules, tío. Ya me ha pasado vestido de verde por completo. Vamos, morir. A ver, vente aquí, corre, que pueden cruzar los ríos. Y esto para que los azules no mosquen mucho a la gente. Y quizá empezar... Bueno, sí, mejorar todas las carreteras, tío. Ya, ya se van, tío. Se van, se van. A ver si matamos a estos y ya está. Venga, matadlos. Se van por los ríos, tío. Ahora vendrán para acá casi seguro. A ver. Presión sutil. Tomad mamonazos. Venga, matad a estos, tío. Que están rodeados. Lo que sí voy a hacer quizá... Aumentar la fuerza de los soldados nacionales. Que son los verdes. Para que lleguen en este combate. De hecho ya lo han ganado. Vale. Pues vente tú aquí. Vente tú aquí. Vente tú aquí. Aquí hay que vaciar esto de insurgentes. Lo bueno que todo esto de verde está lleno de verde y posiblemente tenga policía. Vale. Más trabajo para la gente, tío. Esto. Cuatro de reputación por ahora. Ya huyan aquí. Se encierran. Perfecto. Ya son míos. Y tú vente aquí. Para que se vayan replegando. Uy, aquí me pueden quitar esta guarnición. Bua, 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 bua. Ahí. Vente quizá para acá. Para no perder la guarnición. Esto ya está hecho, amigas. A ver. Educación. Más trabajo. Más trabajo. Hay guarniciones, pero vamos, por si acaso le da por huir. Le quitamos la tentación, tío. Están controlados, tío. ¿Qué me estás contando? Venga. Ahí. Ahora tú vente aquí. Ahora me sale uno. Joder, tío. Joder. Vamos a ir a por esto, que quizá son los que más pueden tener peligro. Vale. No, de hecho, espérate. No, vente aquí. ¿Dónde me van a tirar estos, tío? Estos son muy poco peligrosos. No es más que son uno. Y aparte aquí creo que habrá policía. A ver, déjame ver la... Ver la policía. A ver. Ganó cuatro de reputación. Doy tierra a los refugiados. Bajo un poco el nivel de apoyo de la zona, pero bueno. Acaballa con esto. Ahora me salen también por aquí. Acaba. Bien. Bueno, este... Sí, quizá venís aquí. Porque van bajando, exacto. Se van rodeados y bajan. Y ya se arrinconan. Tú vente aquí. Por si quieres. No creo que este le dé por salir, pero por si acaso. Guarnición. Y... Bueno. Un poquito de internet. Un poquito de sanidad. Baja un poquito el nivel de corrupción al print durante un tiempo. Bueno, viene bien porque está muy alta. Por esto aquí. Están escapando. Síguelos. Mátalos, turú. Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí. Y vente aquí. De reputación. Vete quizá que se vaya ya. Sí, vete, tío. Vente. Síguelos. Mételos aquí. Que aquí no hay nadie. Mételos aquí. Mételos aquí. Mételos aquí. Aquí estáis seguros. A ver. Educación y más sanidad. Y un fuerte, pues... Otro por aquí. Madre mía. Cuántas guarniciones. De forma completa. Cuatro de reputación. ¿Cuándo han muerto? Y aquí, ¿qué es lo que hay? Cubrir. Y aquí no ha pasado nada. Y... 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 Sí, quizá más trabajo. Y más trabajo. A ver aquí, ¿qué es lo que hay? Vamos a intentar esto. Bueno, espérate. Sube, sube y sube. Porque este, si baja, da mucha vuelta. Vamos a acabar con este primero. No, era... Era... ¿Qué es lo que... A ver. No, el amarillo. Es lo que yo... Ah, ¿los dos son lo mismo? No creo. Vale, ha muerto. Eh... Vente aquí. Y tú vente aquí. Vamos a agotarlo. Y tú vente aquí. Este que se quede aquí. Y tú vente para acá. Este que se... Quiere decir, porque me lo voy a dar a esto. Cuando estén los soldados, no salen insurgentes. Mantenen las reglas. Y estos ya están perdidos, tío. Están en la mierda. Bueno, tú vente aquí por si acaso. Por si los tientas... Vale, han muerto. Vente aquí. Mujer piloto que de titulares. Para que nunca me salgan por aquí, ¿vale? Ves, por irme, tío. Por tonto. Como mejoré las carreteras, voy rapidito, tío. Espérate. No, no, no os vayáis, no os vayáis, no os vayáis, no os vayáis. No os vayáis, volvéis. No os vayáis. Ahora he venido y me han salido aquí, tío. En fin. Sube arriba para que no tengan la tentación de subir. Y ya está. ¿Dónde iba ahí? Pájaro. Vale. Pues ya está. Ya sí que sí. Tú ponte por aquí. Tú ponte por aquí. Tú ponte por aquí. Tú ponte por aquí. A ver. Aumentar el apoyo. Vale. Aunque sube la corrupción. Elecciones totales. Más reputación. Y ya está. Ya hemos ganado, amigos. Una guarnición, otra guarnición. Estoy lleno de guarniciones, tío. Vale, sí. Y, 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 pues quizá todo lo que queda social, tío. La corriente, por lo menos un mínimo, más trabajo, más trabajo, y ya está. Un 42% de apoyo. Ahí estamos. Chit de reputación. Esto ya está. Y esto, pues también va subiendo, tío. Tú vete, que esto aumenta el nivel de apoyo. Todo el dinero que me sobra, tío. Aquí ahorrando el dinero para que me salga lo de la caridad. Uy. Bueno, vamos a ver si con suerte. Hay un 15% de que colapse. Si colapsa, salen insurgentes. Hombre, es un porcentaje pequeño, pero... Todo lo que no sea un 100%, puede ocurrir. Y otra de estas, pues... Pues... Ponla por aquí mismo. Da igual donde la ponga ya. Donada la caridad. Sube el nivel de apoyo. Y ya esto se acabó, creo. ¡Victoria! ¿Quieres un autógrafo? Porque lo hice en brutal. El desafío. ¿Vale cuánto? 27.000. Bueno, bastantes puntos, eh. Bastantes puntos. Creo que nunca... Creo que para el canal nunca he ganado yo tantos puntos. Y que caen como hojillas o como dinero o como esto que es. Estadísticas de región. Menos principal. ¿Será esto lo que me ha dicho el juego que mire? Desafío. ¿Y dónde estoy yo? Global. Están... Brutal será, ¿no? Pues lo hemos jugado en brutal. Ah, hay que buscar donde salga yo en... Yo tenía 27.000 puntos. Me parece, ¿no? Aquí estoy. En el 116. Bueno, no está mal. Siempre se puede mejorar. Bueno, aquí vamos a ver el episodio. Con este vídeo se han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Les pueden dar el vídeo. Me gusta y que voy a este canal. Pues se pueden suscribir. Que gracias y pasamos ya un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden. Nos vemos en los juegos.